El Clash of the Black 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 Ya se tardó, no? Ajá No sé qué va Estás en pantalla negra también Sí Eso quiere decir que alguien sacó Alguien sacó Slayer Ok, ya está Ah, ya me crié, tengo ahí Oralee este mapa que onda Parece de Halo 1 o no? Ah, no, no, no O de Halo 2, creo Ah, es que está en la serie Halo 3, sí Ah, de Halo 3, güey Oye, no puedo No mames, está enorme para 4 contra 4, ¿no? No, güey Lo hicieron, chicos Abajo Ahí, a tu derecha, Reaper Ya, ya, ya Ah, tiene cambio Leventé una Nail, leventé una Nail Y luego con un Ghost aquí en el juego, güey Ok Y luego con un Ghost aquí en el juego, güey Ok No, ayuda, güey ¿Donde? 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 Oh, verga, güey Traen la Ghost, güey Aquí hay uno, aquí, aquí hay uno conmigo, güey Aquí hay uno conmigo, güey Ya, ya, ya Ya, ya, bueno, yo lo sigo Ah, lo muevo, güey Y bueno, buena cannabis ¿Hay Ghost aquí? ¿Qué pedo? Sí, lo mismo que dices No, 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 no Ay, con 13 Th 생, ¿está Cristian? Ahí va aurar Thor Que mierda Gimme Donde se el ergrabo No, drogo Mua e ésta Ya, porte Otra en el cama, güey Aquí el asale, güey Nos vemos Tu miras aquí, el cuatro Ah, me atoré ahí, carajo. Uy, ver qué... Fernanda, qué brazo que me diga si quieres darle, güey. Que te dije 9 y algo, güey. ¿Pero dónde? 9-40, güey. Ya va a tener, ya va a tener. Ah... ¿Viste que es fácil ir a decirme? Ya, ya lo tengo, ya. Tengo 44 camas. Acá en top-beat, en top, en top. Tengo uno, tengo uno. Ahí está, te la dejo. Oh, thank you very much. Mi carro. Sí, pues así como de... Con el carro de Nicolás. Ya la tengo, ya la tengo. Ya la tengo, ya la tengo. Ah, mami. Se está bien al curso arriba del coche, güey. Tirándole. Qué va a ser, lléguense. Uy, güey. Buen agua. dejo. Ay, me defiende. Perdóname a mi pes nota. Perdóname a mi pesa, mi pesa. Ahí va a cañar, ¿no? Buena, canales, buena. Le aventó, le aventó, le aventó. Sí. Sí, sí me chiste. Sí, no alcance a matar, güey, pero. La resete ya, tí. Tu cañón, güey. Ya lo maté, ya lo maté Puto cañón asqueroso Si Rebota En mi cruz, en mi cruz, en mi cruz Está uno saliendo Si, ya lo vi, ya lo vi Ahí como rata, como rata Buena, buena, buena Se trago varios Si, ya lo vi Muerto ¿Estás conmigo? Y... ya no Eh, mi pedo, mi pedo, ya lo tengo Ya lo tengo, ya lo tengo Bien Tanto, en mi pedo Dome Y... ya, bueno Ya, bueno, vamos a tomar, vamos a tomar Capra, ¿no? Buena, buena Se están tragando un chingo de tiro No, Chris, me lo ibas a robar, hijo de la chingada No, esto ya... Ahí abajo, Fede Fede, Fede No me disoja Ahí, tácalo Bueno Se cubrió en la piel Perdóname, Fernando, te lo juro, perdóname Perdóname El chingo de fuego El chingo de fuego Tres de mí, tres de mí, tres de mí Tres de mí, tres de mí En el túnel, en el túnel Va bien Ya, 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 ya Ya no podía, ya no podía Ya no podía, ya no podía Básica contigo, básica contigo Vamos a ver Buena, wey, va Ya te ha tocado a su clip A ver Ya, wey Ya nos pude matar, así fue con el rayo en la serva Buen agua Y ya no puedo matar ese voy con el rayo en la serva ¡Muy, nada va! ¡Muy, nada va! ¡No! 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 ¡Qué buena el chabro! ¡Un paro! Aguas a vos con el hydra, eh. Yo he murido mucho la puerta. No puedo matar güey Mato, mato, mato Centro, 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 arriba, centro, arriba Mato, mato, mato Mato, mato, mato Mato, mato, mato Mato, mato, mato Veo, mato, mato Mato, mato, mato Ya voy muerto, mato Buena, güey. Esta es la primera vez que juego en este mapa, güey. Es por tus putas mamadas, cannabis, vete a la verga. Güey, checa mis asistencias, güey. Esta madre no mata, güey. Fíjate que yo me fui con la fita pensando que estaba más grande, güey. Es que no me cargan nada, güey. Me gustó el emblema que traía la Yes ayer, tú, Cristian, güey. O ayer o antier, no recuerdo qué día era. Ah, no, no sé quién lo vio, güey. Sí, güey, nos da calaverita. Ah, los tenía chivos. Yo ni lo había visto, güey. Órale. Venga, 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 si les damos. Ese mapa, o sea, dos, tres el diseño, güey. Pinche rocas la ponen en medio, güey. Para que vayan todos, güey. A la vez. Ya, muerto, 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 muerto. Y ya no pude, güey. Un Tommy, Tommy, Tommy. Te tiro, Fernando, te tiro, Fernando. Te tiro ahí, de ahí afuera de la pared. Un Tommy en la pared. Oh, man. Ahí me dieron, joder. Ah, bueno, bueno, se cubrió, Fernando. Estás dando en el otro lado. No puedo, bueno. Buena, bueno. Si bien, aferrados en top, si bien, aferrados en top, se levantaron. Aguanta, Fernando, ya más. Ponle la AR, que pende. Está tocado, está tocado, está tocado. Está a one shot, güey, está a one shot. Amos en top. Ya lo maté, ya lo maté, güey. Hay uno en el top que se bajó a cero, güey. Atrás, atrás. Ok, ok, ok. Es que para acá, vente para acá. Muerto. Uy, buena, buena, buena. No los veo, no los veo, no los veo. Deja, los que pasan por aquí. Bueno, ahí tengo dos acá en mi X, güey. Tengo dos en mi X. Oh, mames, güey, no se mueven. ¿Quién llegan? No, mames, güey, que nos llegan aquí, güey. No, mames. No, mames, es que raro. Ya, ya, ya. Atrás, ¿quién atrás? Muerto, muerto, güey. Ah, güey, quedó a tiro, güey. Se van a asomar dos por mí aquí, güey. Ahí va uno y ahí va el otro. Seguí los shots, güey. Vamos para el lado, güey. Vamos, vamos para el lado. Antiguo, Fernando, antiguo, Fernando. Vamos, no, no, no. Ya, ya lo tengo, güey, ya lo tengo, güey. Buena, güey. Aquí están arriba, güey. Aquí están arriba. Igual que ya tienes el campo, güey. Estos güeyes lo tienen. Te mamás. Te mamás. No, me voy a caer. Ya no lo pude matar. El tal del camu. Pensé que sí, ¿quién dijo que ya tenía el camu? El Reaper. Ah, Reaper. No, yo qué, güey. Ya traen el camu, güey, güey. Sí, sí, sí. Y Rasko, sí. Me gusta hasta arriba, eh. Y me mames. Dejé a tiro, güey. Dejé a tiro. Me mames. Ay, en mi cruz la rocket. En mi cruz la rocket. Ah, para que sí. Ya, me muerto, me muerto, me muerto. No, 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 no. No se muerto, eh. No se muerto, rocket. No se muerto, rocket. La tiro. Y me cae otra vez, güey. Es que no sé, no conozco bien el mapa, güey. Oh, madre. Ya, me metí el otro ahí en topo, güey. No mames, mierda. Muerto, 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 rocket, muerto, rocket. Tiene rocket ahí. Ya, güey, ya lo tengo, ya lo tengo, güey. Bueno, bueno, bueno. No se vuelve. No voy con la puta madre. Atrás de ti, vete, ripero, atrás de ti. Muerto, muerto, muerto. Este ti, uno está cachado. Uno cachado atrás de ti. No, 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 no. Sigue, sigue, sigue. Ya, ya, muerto, muerto, muerto. Nos llega otro. Ah, no, es Fernando. Este, perro, yo no te hacemos. Ya, eso. Esto es ciudad. Sí, si se suma lo mato, si se suma lo mato. Ya no está ahí. ¿Dónde, dónde, dónde? Espera, espera, espera. Vente, 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 vente. Ya, madre, muerto el del cama, güey. No, güey. Están tres ahí, güey. Muerto, 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 güey. Muerto, muerto, muerto. Es un círculo este mapa, güey. Está fácil. Major. ¡Oh, güey! ¡Puta palanca, güey! ¡Puta palanca, güey! ¡Vamos para contigo! ¡Puta palanca, güey! ¡Puta, se me peló, güey! ¡Puta! ¡Puta, se me peló, güey! ¡Puta palanca, güey! ¡Puta palanca, güey! Buena, Cris. ¡Uy, no! ¡Oh, ya vi dónde está el resto! ¡Me queda aquí! ¡Ah, ya! ¡A tu izquierda se me pide a trazar! ¡Uy, no, ya! Buena fe. No man, es el de allá arriba Ya murió Camo en 5, dale, Camo en 5, hay algo de casa abajo de... Toma, no, 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 no Ya, nos matamos, güey Ya se les fueron todos, güey Aparte Muerto, muerto, muerto Ya agarraron Camo, eh Ya agarraron Camo, yo lo agarré yo en 5 Ya lo tengo, ya lo tengo, güey No lo deseo, güey Ya lo tengo, ya lo tengo, güey No lo deseo, güey Bueno, bueno, leí en la pared Ahí, güey No, güey No, güey No, güey No, güey No, mame Me traicionó a mi compañero No, la quería... La quería rebotar, güey No, mame Pinche tiro que tiene rebotar Bueno, yo creo que lo fui yo lanzando el béisbol Buena, güey No, mames, güey Ya dos veces me suicida, güey No, esa mierda todo vale Ay, qué pedo, güey Yo estoy dando buena mami. Buena mami. Ya muerto, muerto. En este mapa también lo vamos a ver. Están dos escopetas que ya han visto, ¿no? Es escopeta normal y escopeta... Los Covenan, no sé. No, no, no. Hay dos escopetas que se han visto. Ya, muerto, muerto. Están en el centro. Ya. Buena mami. ¿Qué? Bien. No, no. Tienes en el centro. Si nos viewerá. Este es un fondo. Espantató.